Estas ojeras no son de mentiras, realmente uno se cansa porque ha sido para mí, igual que para todos ustedes me imagino, la escuela, el homeschool. O sea, eso de que los niños estén haciendo escuela de la casa es una pesadilla, o sea, todo se complica. La otra vez me llamó la maestra de Natalia, la chiquita de 10 años, y me dice, oye, no, es que Natalia va a tener que tomar clases especiales porque todas sus tareas estaban mal. No, pues yo me asusté, me asusté mucho, y sobre todo porque el que hizo las tareas fui yo. Ay, Diosito santo. No, es que es demasiado, o sea, de perdida cuando nosotros íbamos a la escuela, pues jugábamos con nuestros amiguitos y los veías ahí carne y hueso, ¿no? Uno es más hueso que carne, pero ahí estás con tu chavito, no con el méndigo cuadrito del Zoom. ¿A poco no se siente muy raro que tus hijos estén ahí sin poder ir a la escuela físicamente? Por eso yo en mi casa estoy haciendo todo lo posible para que no extrañen tanto la escuela. O sea, ya les compré su pizarroncito, pero sobre todo les hago bullying. Para que no extrañen la escuela, no, de, órale, les pongo su sape, calzón chino, órale, les pego un chicle en el pelo. Pero no, no creo que soy tan malo, no soy tan mala onda también. Les doy su dinero, ¿no? Entonces, ahora, para que se compren lo que quieran. Claro. Pero como les hago bullying, se los quito, ¿no? Oye, el Emiliano, Emiliano se me puso al tiro la otra vez, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues le quité el lonche y, hey, ya, papá, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Qué? Le digo, ¿qué? ¿Qué? Como en la escuela, así, ¿qué? 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 No, y le dije, nos vemos a la salida. Y me dice, ¿a la salida de qué? ¿Del Zoom? ¿A la salida del Zoom? Aunque sí me asustó el chamaco porque, pues tiene 15 años, pues ya está más alto que yo. Sí, paquera. Ya sé que no es mucho decir, Pepe. ¿Qué estás burlando? No es tan difícil estos cabrones. Y ahora, esta nueva normalidad, ¿no creen que los estamos echando a perder a los hijos? Se están haciendo más flojos, ¿no? Porque yo me acuerdo, antes, yo para irme a la escuela, me tenía que levantar solito. Yo solito me hacía el desayuno, me ponía mi uniforme planchadito. Y todavía me salía a caminar como 15 cuadras en el frío y en lo oscuro, porque todavía no amanecía, para agarrar el camión, ¿no? Y llegaba a tiempo a la escuela para que la maestra dijera, Omar Rafael Chaparro Alvidres y tú, presente maestra. Ahora, los hijos, lo único que tienen que hacer es despertar, prender la computadora, conectarse, y aún así llegan tarde. También ya no necesitan pedirle permiso al profe para ir al baño. ¿Por qué? Porque puedes estar tomando la clase en el excusado. Mi cuenta se da, ¿no? Digo, nomás le apagas el micro para que no haya pedo. Lo peor de este homeschooling es que cuando suena la campana de la escuela, los niños no se van a ningún lado. Ahí siguen, ahí siguen mis hijos en la casa. Digo, son mis hijos, los amo. Pero 24 horas al día con ellos, ya, ¿no? Ya, ya, güey. Ya, ya, ya. Cansa, ya. Yo creo que no es lo mismo aprender del maestro frente a frente, como era antes en nuestros tiempos, que de una computadora, porque los hijos se confunden, hasta no entienden las instrucciones. Por ejemplo, el otro día mi hija Natalia, en su clase de pintura, le encargaron pintar unos perritos y miren lo que terminó haciendo. Nada como nuestros bellos tiempos de escuela, ¿no? Cuando éramos niños y cantábamos las canciones de Chabelo, ¿recuerdas? Ah, bueno, ¿tú conociste a Chabelo? Claro, claro. Estuvo contigo en la escuela, ¿no? Claro. Iba dos años abajo. ¿Cómo cantaba? Esa que cantaba, maestro. ¿Te acuerdas de Chabelo, esa canción? Claro. Mi maestra me dio un beso a la salida Porque hice los palitos parejitos Y me puse un garabato colorado Que parece que le gusta a mi papito Ah, 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 ah Gracias por ver el video.